Música Avanzando en la familia del doctor Héctor Valdés Peñalillo, destacado cirujano plástico, una eminencia nuestra. ¿Qué año te casaste? Fue así, el corazón se... En estas familias modernas, ya, reconozco que estuvimos de pareja cinco años, ya, y nos casamos hace exactamente 22. Y ahí ya formalizamos una relación que teníamos estupenda, ya, muchísimo, y con una planificación y con un plan de largo plazo haciendo familia. Y bien, y de ahí ya vino luego nuestros cinco hijos que tenemos. Y mira, y por una mix de razones, una yo quería probarme, lo conozco, mira, mi inicio profesional fue, la verdad, en Antofagasta, porque me conocía todo el mundo, hice el colegio ahí, mis padres ahí, entonces empecé a trabajar en Antofagasta. Pero, claro, pronto me iba, yo sabía que me iba a quedar pequeño en Antofagasta. Quería probarme en Antofagasta, quería probarme en una liga mayor y decidí abrir mi consulta en Santiago, que había hecho la universidad aquí, en la Universidad de Chile, pero tampoco, pero no tenía yo una, una, una red social importante, ya, y entonces abrí mi primera consulta en las Torretas Jamar, en los tres primeros meses no entró nadie, nadie. De a poco empezó a caer y de a poco empezó un boca a boca. Y tú formaste, hiciste una clínica. Sí. Un hito en Santiago de Chile. Me fue tan bien que quería algo muy bueno, quería un sitio donde efectivamente no se mezclasen pacientes de enfermedades, porque es el concepto, con los pacientes de cirugía plástica y estética que tienen otros intereses, ya, y las clínicas grandes, obviamente, un paciente de cirugía estética no suele ser una preferencia, por muy que la definición de salud hoy día de la Organización Mundial de la Salud es, ya no es solo, la salud no es solo ausencia de enfermedad, sino que es también el bienestar personal y también emocional y psicológico en las personas. Psicológico también, claro. Y la Organización Mundial de la Salud hoy día lo reconoce y es absolutamente importante. Pero siempre me queda un poco esa, como ese ruidillo de que pareciera que la cirugía estética, que yo la trato con mucha, con mucha medida, muy medidamente, nunca abusando, pero tiene como ese ruidillo de que una crítica como que es algo suntuario. Y resulta que, finalmente, después de toda mi vida venir arrastrando mi pasión y mi interés por estudiar arquitectura, bueno, al final, mira, desaté, quité atadura y dije, voy a estudiar arte. Y desde hace ya casi dos años estoy en una espectacular, en la mejor escuela de Madrid y soy un artesano, labriego, con el manga remangada, fundiendo el metal, ¿Cómo te sientes? Forjando, forjando. ¿Cómo te sientes? En mi salsa, o sea, es algo, para mí es, mira, me pasé, como tú ves. Oye, los ojitos te brillan. En 55 años de evolución, pues tengo 61, pero desde el armado del plastiquito pequeñito de pegamento y hacer ese manejo, ahora, que es como la proyección de lo mismo. Y entonces, ahora que empecé a hacer escultura y tienes el privilegio de ver mis primeras obras y mis primeras esculturas. Querido público, miren, esto no se ha visto en ningún programa, o sea, somos exclusividad total. Háblame de esta maravilla. Bueno. ¿Qué significado tienen? Cuéntame. Bueno, yo estoy dándome un verdadero paseo, ya como un niño pequeño, por la escultura. Y ya tengo una serie de grupos, de esculturas, de distintos estilos. Hice una serie geométrica espectacular. Estoy preparando una cantidad de obras importantes, más de 20 esculturas geométricas, algunas de 2 metros de altura, espectaculares, que las tengo en España. Pero sé que mi camino va a terminar con el arte figurativo, una mezcla de figurativo, ya que es la imagen un poquito del cuerpo humano, pero con seguramente lo que se llama biomórfico, porque son formas que evocan la estructura viviente, ya dentro de cierta abstracción, lo que sea. Ya, ya. Ya tengo bastante carácter y yo me di cuenta cómo estoy imprimiendo ya un sello personal a esta escultura. ¡Qué bien! He tenido ya muchos elogios, estoy encantado, lo puedo decir ya con chochería, porque a esta altura ya no necesito ningún elogio, pero las felicitaciones de mis profesores, que es lo mejor que hay en España. Ya, y sorprendidos. Obra nuestra, hay una historia detrás, hay una historia desde niño, hay una evolución, y estoy como una máquina, porque ya tienes una organización que te da la vida, que puedes hacerlo todo. Exacto, sabes Héctor, tocaste un punto tan importante, porque cuando uno crea algo y ves que está llegando, vamos por más, digo yo, y con un equipo maravilloso que te respalda, que no es fácil, y que tú has abierto una puerta tremendamente importante, aparte de que yo siempre he pensado que un buen cirujano plástico, una eminencia como eres tú, lleva su alma de artista también, porque me imagino lo difícil, o sea, no vamos a entrar en detalle, pero sí quiero que le cuentes a nuestro público tu experiencia con Pitangui en Brasil. Bueno, también quería algo justamente más vinculado a lo que siempre quise, a emociones, a emociones positivas, etc., y quería mezclarlo con el arte, con la arquitectura, que también me extrañaba, y me fui a Brasil sin nada, simplemente porque en esa época oí que ahí había buena cirugía plástica, me había dado un nombre a Pitangui, y bueno, y se me abrió el mundo, porque cuando empiezas y ves los quirófanos de cirugía plástica, que eso nunca lo había visto, y lo primero que hacías es dibujar a la gente, dibujar al paciente, y le dibujas la cara, dibujas el rostro, dibujas el busto, entonces se me abrieron los ojos, y entonces ahí dije, esto es lo que quiero. He sido feliz tanto practicándolo, como viendo sonreír a las personas con su resultado.